En el auditorio del Complejo Edilicio Jardín Botánico, se recibió a ingresantes de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Forestales. El rector Héctor Paz, junto al decano Juan Carlos Medina, la vicedecana Nancy Januso y la presidenta del Centro de Estudiantes, Emma Agostina Gallardo, compartieron sus mensajes de bienvenida y alentaron a quienes inician este camino universitario lleno de expectativas y entusiasmo. En este marco, autoridades de la Facultad pusieron a disposición de las y los estudiantes todas las capacidades de la unidad académica en el acompañamiento de sus trayectorias académicas.